Bueno, doctora, hable claro. ¿Eso duele? No, eso no duele. ¿Y esos qué aparatos usan o qué? ¡Ay, je! No, ahí me aplica el gusón y me salen hongos, ¿ja? No, utilizamos una tecnología médica, la cual es un láser diodo que no va a causar ningún tipo de lesión o complicación sobre tu piel. ¿Cuántas sesiones es? ¿Qué es? Bueno, son ocho sesiones, pero nosotros lo podemos hacer por sesión o por paquete, eso es asequible. ¿Pero es seguro? Es súper seguro, aquí vienen tanto hombres como mujeres a hacerse cualquier zona del cuerpo. Ah, bueno, para que mi esposo se haga la zona del bikini. ¡No, Jenny! A mí me da pena que me vean mis vergüenzas. Nosotros vamos a pasar unos colores en el segundo piso. Gracias. ¿Y tú? ¿No vas a subir? No, a mí solamente me sale bello en la barba. Y me gusta cómo me queda. ¿Y por qué me hizo venir a mí? Pues para que me acompañen, o sea, que me da pena. A ver, suba la manita. ¡Uy! Pero mejor para la que no huele a puro grajo. ¡Mentirosa! ¿Cierto que no, doctora? Mira, no te preocupes. Lo que va a pasar con el tratamiento es que vas a reducir la cantidad de bello, vas a mejorar la calidad de la piel y además va a aclarar tu sombra. ¡Ah! Paya, no le van a quitar el olor a chucha. Alexa, ¿tienes algún producto aplicado en tu rostro? No, ¿me tenían que aplicar algo? Ay, yo lo hice mal. No, no, tranquila. Si lo tienes, es para retirarlo. Ah, no. Yo solo quiero deshacerme de este bigotote. Siento que parezco un rampuche. Espera, espera, pero yo antes de montarme ahí, usted tira para el otro lado. Vas a sentir una pequeña molestia. Eso no, de una vez, no lo piense dos veces. Bueno, uno, dos y... Se siente fridito. Vas a ver que los cambios se van a notar en un 90%. Esta es la idea, para cuando me ponga mi chingue, me volteé en la gracia. Uy, si la depilación es para toda la familia, me va a salir un platal. Ay, papá, usted como siempre, es lo mismo que se gasta uno en rasuradoras y depilación con cera. Además, va a acabar con su foliculitis. Y eso es contagioso. Si algo me lo prendió su mamá. ¿Pero usted no se la cerró? No. Si ve, ya ni se lo me acordó. ¿Y por qué todo tengo que decírselo yo? Usted ya sabía. ¿Y la señora va a estar en la sesión? ¿Y es que hay algún inconveniente o qué? No, yo solo decía. No se preocupe, que si ella se pone así con las mujeres que no me tocan, ahora usted que me está manoseando. ¿Y cómo me pongo? Tranquila, que yo le voy a indicar. Ah, bueno, John, ya suelten. Mamá, recoche, pero usted tiene las piernas muy bonitas. Siento que sí, parecen piernas de supermodelo. Listo, familia recocha, hemos terminado. Espera, espera, ya me acordé de otro lugar donde me salen pelos. Pero no creo que te lo hagan. No creo que no. No creo que yo le voy a인데, lo le voy a indicar. 바꿨iciones. No creo que se queda siempre hagan. active Boy apenas como un plug.